Si no hay nombre, si en tu boca vas a lamentar que sea así Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que dime, dijeron, Nicki, no te alteres No te conviene, se ve que quiere que las ideas le ordenen Sabe cómo son, tengo el say, tengo el tune Y yo quiero intentar, la copia son de foco Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo En mi radar ya no están, los mato lejos Porque ninguno es real, mirando lejos Quiero lo que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome like this dude, dime tú, dime tú Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la esquina que se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dice el resto Sé bien que en el real conmigo yo ya estoy completo Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto Quiero que tengo, baby, salte de salud Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz Tengo varios olores copiándome like this dude, dime tú, dime tú Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para Así que ti, ti, para, apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no quedas cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para Ti, ti, para, apúntame, ti, para que no seas de espalda Si no seas de espalda, si no cara a cara Yo no busco pleito, habla mierda y nada Ahora estoy de frente, así que ti, ti, para ¡F CAMBIÉTICO! ¡Ámos! BÁ Prophet